¡Hey! ¿Qué pasa, people? Soy Artrellu y estoy aquí con mi crew Fama. ¡Hola, chicos! ¡Buenas! ¡Hola! Me voy a saludar uno a uno. ¡Hola, Carlas! ¡Buenas, Artrellu! ¡Hola, Marquetes! ¡Hola! ¡Hola, Racing! ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¡Muy buenas! ¡Hola, Manu, 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 Manu! ¡Hola! ¡Hola! Y vamos aquí. Nos hemos puesto aquí para ir directamente a la base militar, que les voy a seguir a estos, que saben perfectamente dónde están y siempre la lían. ¡Venga, eh! Cuando queráis. A la de tres. A la one, a la two, a la one, two, three! ¡Venga, venga, a liarla! ¡Oh, my God! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vale, sigo! ¡Pablo, es súper épico! ¡No, lo digas que no! ¡Venga! ¡Venga, Manu, que te pillo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya le revuvo! ¡Vale! ¡¿Qué habéis hecho?! ¡¿Qué habéis hecho?! ¡Ese no era camino, creo yo, eh! ¡Ese no era camino, bueno! Yo estoy siguiendo a la moto. ¿Quién lleva a la moto? Yo. Racing y Pablo. Racing y Pablo, vale. Pues bueno, sigo como puedo, porque este coche tengo las ruedas chamuscás. Parezco más marqués, chaval. No, díselo a Pablo. Parezco más marqués. ¡No, no, no, no! ¡Esto no gira! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pero mira mi rueda! ¡Mira mi rueda izquierda! ¡Madre mía! ¡Minutos que nos hemos dado! ¿Confirmamos? ¡Confirmamos que se ha pegado una hostia! ¡Ahora me he quedado solo! ¡Confirmamos, confirmamos! ¡Manu, va! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante, Manu! ¡Rápido! ¡Pablo, sube! ¡Venga, va! Cuando estemos a punto de entrar, paramos. Que estemos todos juntos. ¿Te das juntas para entrar ahí a la base militar? ¿Y una vez dentro, qué hacemos? ¡Manu! ¡Manu, tu coche no crees que tú vas, eh! ¿Coger el caza o el tanque? Sí, el mío. El mío va a una situación. ¿El tanque se puede coger el tanque? Yo voy a intentar coger el tanque. Guay, yo también. Pero es que es mucho más joven. Bueno, es más difícil de sacar. Hombre, pero mira, para empezar tienes que estar. O sea, hay veces que necesitas el tanque. Ah, eh. Creo yo. Ya, yo también. Y hay para todos un caza. Vale, vale, pues... Pues caza. Una vez dentro, una vez dentro, a ver quién lo pilla y ya está. Y salimos, a ver quién puede salir. Vale. ¿Y cómo? Vale, yo creo... Si fuera vosotros, ¿qué me pondrían para caída? Eh, vale. ¿Y si no lo tienes? Pues la flipas. Pues vale, pues lo flipo. Al final voy yo delante. ¿Pero esto qué es? Vale, vale, yo creo que voy bien. Vale, vale, yo creo que voy bien. ¿Qué me ha tirado el coche? Mira, mira, Armando. Vale, ahora tira recto. ¿Tira recto? Tira recto, tira recto. Vale, vale, voy, voy. Hay que tirar carrerillas. Vale. Ya me dirás cuando tengo... Dímelo con antelación, porque si no... Y si, mira, ahora... No, mira, tienes que ir para adelante. No, no, tienes que ir para adelante. Mira, ahora cuando vayas a subir esa rampa, giras, ya giras, da media vuelta. Vale, ya puedes girar, da media vuelta. Vale, ahora tienes que subir por la derecha del puente. Por la derecha del túnel. Por la derecha del túnel. Vale, o sea, por dentro no, ¿no? Sí, por la derecha del túnel. No frenes. No frenes. Y ahora... Me das una rampa por lo más alto y supongo que llegaremos. Sí, ahora entramos con este coche. Vale, ahora por la derecha. ¿Ves la rampa? A la derecha. No, no la veo. ¿Esto? Ahí, ahí, ahí. O sea, Rafi, va muy lento, ¿eh? ¡Ah! Voy como puedo, tío. Por los celos. Nos hemos pegado ahí. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Vale, me pido mascaradilla y nos subimos. No sé si es por el coche, que está hecho una mierda. Sí, este es por el coche, ¿eh? Si podemos tirar otro. A ver. Este de aquí. Está un poco. Voy a hacer una cosa. Este va a hacer bueno. Este va a hacer bueno. Mira, lo se me hago. ¡Imbécil! Me he dicho imbécil. ¿Qué es que te buscayo? Vale, va. Llévalo tú, llévalo tú. Vamos a hacer una cosa. Toma. ¡Ey! Ahora te dos, tío. Me han dado un tan bien. Ah, yo, yo, yo. ¡No! ¡No! ¡Que me tira! ¡No! ¡Cabrón! Te vas a enterar, puta. ¡Vamos, mamón! ¿Qué haces tú pegándome? Si solo te estaba robando. ¿Tú así? ¿Me busco? Cabrón. Toma. Venga, sube. Toma. Venga, sube. Vale, ya. Venga. Vamos para allá. Vamos, carlas. Podemos subir. Ya, no sube tampoco, así que... Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué poco acelera esto! ¡Qué poco acelera! Tranquilo, tranquilo. Yo creo que sí que llegará, ¿no? Sí, yo creo que no, ¿eh? Va súper lento. Bueno, lo dudo, lo dudo. A lo mejor no sube. ¡Esto, lo dudo! ¡Esto, lo dudo! Yo creo que no lo sube ni de coña. No lo sube, pero ni de coñísima. Déjame. Va súper lento. Ni de coña, vamos. Es que parece más lento de lo que va, ¿eh? ¡Oh, sí que ha subido! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Dentro, dentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caza, caza, caza, caza! Madre mía. ¡Buenísima! ¡Ha sido buenísima! Pronto empezará a haber explosiones. ¿Qué le da, no? Empiezan con los tanques ahí a tirar bazocas ahí a puta mara. ¡Cuidado! ¡Cuidado el tanque, tanque! ¡Cuidado! Vale, me salgo. ¡Hay tanque, ya hay tanque! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡No te pongas dentro! ¡No subimos, tío! Estoy entrando en el caza, estoy entrando en el caza. ¡Entra! Es que más rápido no puedes la moto, tío. ¡Guau! ¡Me han follado! ¡Me han follado! ¡Me han follado! ¡Me han follado el caza con el tanque asqueroso! Me ha tirado ahí un bazocazo. Se ha cargado un caza de ahí que debe ser súper caro. Y se lo han cargado. ¡Qué cofio! A ver. Espera, que no me dejaba subir. Ahora. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Puto, puto cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, perdóname! ¡Lol! ¡Venga, chaval! ¡Venga, va! ¡Suficiente, va! ¡A ver, sí que llegamos! No sé, no sé si hemos pillado el caza con el siguiente carrerilla. ¡Joder! ¡Hombre! ¡El otro! ¡El que son policías no ha hecho un death track! ¡Me cago en Dios! Si la otra mierda de coche ha llegado, este tiene que llegar. ¡Vamos! No, no sé. ¡Vamos, sí, 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 sí! ¡Subimos, subimos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Mierda pa' mí! ¡No ha faltado! ¡No ha faltado! ¡No ha faltado! ¡Que venga, que viene de cara! ¡El pelo de un chocho! ¡No ha faltado! ¡Hostia! ¡El haciente que había ahí antes! ¡Pero no me ha hecho el motor! ¡Deja bien este, deja bien este! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Vale, eso, seguirme, policía, seguirme! ¡Esto puede ser más épico aún! ¡Venga, va! ¡Ahí, matalo, matalo! ¡Yo, pero, pero! ¡Venga! ¡Ah, qué cabrón! ¡Mierda, policía! ¡Me está caído, se ha caído! ¡Vale! ¡A mí sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estiva a la policía! ¡Venga, vuela, vuela! ¡Ya lo tenemos, lo tenemos! ¡Venga, que llegamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dentro! ¡No llega el minuto coche! ¡No, que me he pasado! ¡Joder! ¡Hace falta otro coche! ¡El de la policía! ¡El de la policía puede que corra bastante bien! ¡Sí! ¡Porque lleva a la perrucción de la... ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Puerto! ¿Quién ha pillado el caza? ¡Ah! ¡Viva! ¡Eh! ¡El que está con el caza se lo quita lo demás! ¡Una, una! ¡Cuánta policía! ¡Por Dios! ¡Vaya! ¡Tengo aquí cola, ¿sabes? ¡La que hemos liado aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo el caza! ¡Tengo el caza titán! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡No! ¡Madre mía! ¡La policía! ¿Cómo están? ¡Píreme! ¡No! 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 ¡Están muy, muy, muy cabrones! ¡Están muy cabrones la policía! ¡Vamos sin ruedas! ¡Vamos sin ruedas! ¡Ya! ¡Así sí, seguro que no! ¡No! ¡Hombre! ¡Si vamos recto, podemos subir! ¡Pero no pilla todo el caza, tío! ¡No, no! ¡Si no corre nada, sí! ¡Pero ya me cago a un poli! ¡A la cabeza! ¡Verdad! ¡No, no! ¡Gira ya, Treyu! ¡Espera, que quiero! ¡Este es tirando en esta ropa, eh! ¡Este es tirando en esta ropa, eh! ¡Este es tirando en esta ropa! ¡Este es tirando en esta ropa, eh! ¡Ah, he muerto! ¡Yo también! ¡Nos tenían súper acorralados! ¡Qué hijos de puta! ¡A mí me voy a tomar por saco, eh, ahora! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Salimos aquí en la carretera! ¡Hostia! ¡Vale, pillados un coche de policía! Ahora que nos tenemos despistados... ¡Yo voy a pillar un coche de policía! ¡Tú pillas el tuyo y yo el mío, va! ¡Vale, va! ¡A ver si después, va! ¡Mira, mira! ¡Voy a pillar este! ¡Venga! ¡Lo tengo a mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre de ahí! ¡Eh, pero ¿y por qué me matan? O sea, me tropiezo con un policía, me ponen una estrella y me matan. ¿Pero esto qué es? ¡A mí también me han matado! ¡Cabrones! ¡Para atrás, no! 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 ¡Venga, vamo, vamo! ¡Vale, vale! ¡Yo ahora subo, eh! ¡Yo ahora lo consigo! ¡Yo ahora lo consigo! ¡Venga, yo voy a estar! ¡Voy todo enfilado, voy todo enfilado! ¡Voy todo enfilado! ¡Voy enfiladísimo! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡Vale, sentamos, vimos! ¡Voy follado, voy follado! ¡Voy follado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Y! ¡Pero ¿por qué no lo consigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Aquí lo tengo! ¡Otra vez! ¡Déjame aquí, Racing! ¡Pero si corría bastante este coche! ¡Llama al mecánico! ¡Atrellu, Atreyu, monta, monta! ¡Atrellu, monta mi coche! ¡Monta! ¡Pero que nos matan! ¡Vale, vamos a que te llevo en casa! ¡Vale, vale! ¡Vale, con este seguro que llegamos, Racing! ¡Con este casi no es fatal ni carrerilla! ¡Como te están puteando! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡A mí me mata la policía, macho! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Llegas, rool! ¡Llegas! ¡Llegas, rool! ¡Ya, ja, ja! ¡Sille, gas, rool! ¡Llegas, rool! ¡Vale! Yo tengo el juego donde alcanza eh ¿Eh? Yo tengo el juego donde alcanza Si, 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 a ver si esta vez puedo subir Tenemos el Ferrari ¿Alguien se quiere subir? Yo estoy dentro de la baseada ¿Cómo es subida en serio tío? Vamos, vamos, yo veo que hay puntos rojos Yo veo que hay puntos rojos Pero estaba quedando de la poli que me viene detrás Eh, ¿quién te monta conmigo? Con esto sigo quedando, baja Voy, voy, voy Me toca quedando menos nuestros Vamos, corre melón ¿Quién te sube? ¿Viene alguien de cara? No, 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 no Vamos, que lo consigo No Si, si, si Vale, subimos seguro Porque vamos con el Ferrari a todas las pastillas ¡Vamos, estoy dentro de un caza! Vale, no, que entra Hemos entrado Nooo, me lo han petao Nooo Los anti-aerios Confirmamos Confirmamos que me han petao el cacas Confirmamos Que hijos de puta Hola Si te quieres divertir Tu solo Dale a like Tu solo Dale a like Y suscríbete Por favor No 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 Gracias por ver el video.